Hola, soy Jorge Minisale y quiero contarles algunas cosas que las vamos a ir viendo semana a semana en mi blog de guitarristas. Hay muchas situaciones que no están en los libros y que yo fui descubriendo básicamente por una situación de experiencia, de ir escuchando mucho y la verdad que tengo muchas ganas de compartirlo con ustedes. Quiero mostrarte hoy cómo agarrar la púa porque en realidad eso no está en ningún libro y en realidad es el gran secreto del sonido de la guitarra. No tiene nada que ver con la guitarra, no tiene nada que ver con el equipo ni los pedales. Es como vos ejercés la presión sobre la cuerda. A ver, si tocamos de una manera muy perpendicular a la cuerda, levantando la mano, el sonido va a ser sin cuerpo, el sonido va a ser flojo. Ahora, si la mano está inclinada y dejamos caer la púa como si ejerciéramos presión sobre la cuerda y de tanta presión que ejercemos se nos escapa la cuerda. Y si no tuviéramos la cuerda que está abajo, nos iríamos con la mano hacia el piso, digamos. Entonces ahí vamos a juntar el golpe de la púa y el sonido del plástico de la púa y ahí es donde vamos a sentir que el sonido tiene cuerpo. A ver, diferencia. Toco sin apoyar. Toco apoyando. Ahora, si yo tengo que tocar lento, no tengo necesidad de tocar con púa arriba y abajo. O sea, todo para abajo. Cuando necesito tocar más rápido, entonces ahí sí puedo tocar con púa arriba y abajo o ligado. Si tengo que tocar con la púa para arriba, nunca le pegues con la parte del medio de la púa, sino siempre de costado. Por lo tanto, es necesario que tu muñeca tenga una articulación y haga este juego con un limpio para brisas, si te gusta. Entonces, fíjate, cuando le doy para arriba, siempre le pego con esto de la púa, nunca con el centro. Y es así. Entonces, tu ejercicio debería ser este. Abajo, arriba, abajo, arriba. Quiero invitarlos a que entren en nuestra página www.manporro.com.ar o el MySpace, donde van a ver un montón de videos y un montón de canciones. Y después voy a tratar de explicarles cómo se me ocurrieron los solos para tocar en esos temas.